¿Y cuáles entonces serían las amenazas de estos ecosistemas? Porque precisamente parte de esta expedición es hablar un poco de eso y denunciar también la importancia de protegerlos. La realidad es que estos bosques a nivel global se están perdiendo. En los últimos años se han perdido más o menos el 40% de los bosques de macroalgas en el mundo y esto se ha dado por diferentes factores. Por un lado el cambio climático altera la temperatura del agua y el pH del agua, entonces estas estructuras, estas algas son muy sensibles a estos cambios y pueden no sobrevivir, que es lo que ha pasado en distintos países, al cambio climático. Por otro lado también está la explotación del ecosistema, porque muchas veces estas algas son usadas para la industria farmacéutica, para la gastronomía, para el biodiesel, para la ganadería también. Y el problema, como todos los sistemas de producción que desarrollamos, muchas veces es el cómo, ¿no? Cómo desarrollamos las industrias, si permitimos o no a un ecosistema a que se regenere, como para que se pueda sostener en el tiempo el uso o el aprovechamiento de ese ecosistema. Y lamentablemente el abordaje industrial o masivo de este tipo de explotación ha hecho que en el mundo, en distintos lugares, los bosques se vayan diezmando. Entonces hay distintos factores que hacen a la pérdida de este ecosistema, pero Tierra del Fuego tenemos, por un lado la suerte y por el otro lado la responsabilidad de protegerlos. ¿Por qué? Porque por donde está ubicada Argentina, y específicamente la isla de Tierra del Fuego, nosotros acá recibimos las corrientes frías de la Antártida. Y eso en los modelos predictivos de alguna forma muestra que el ecosistema acá va a poder sostenerse en el tiempo de una mejor manera que en el resto del mundo, a donde las temperaturas están aumentando con más rapidez. Y por otro lado, acá en Argentina, y especialmente en Tierra del Fuego también, no se ha explotado el ecosistema. Entonces tenemos el beneficio de tenerlo prístino, salvaje, abundante, y también la responsabilidad de decir aprovechémoslo, ¿no? Cuidémoslo así como está, porque así como está a nosotros ya nos aporta muchísimo, y no solo nos aporta en lo lindo que es poder tener un ecosistema sano, que eso ya es un montón, sino que además nos aporta en esto que estábamos diciendo desde lugares distintos como la economía, el desarrollo, la gastronomía, el turismo, y todas las especies que están vinculadas al bosque, como las ballenas, como los delfines, como la centolla, como las estrellas de mar, los pulpos, los erizos, que también nos aportan desde la gastronomía, el turismo, la recreación, y ya el simple hecho de poder vivir en un lugar así es increíble. Entonces hay una cierta necesidad y una cierta responsabilidad de no dejar que esto pase acá en Argentina y en Tierra del Fuego, ¿no? De tener una mirada regional, de cómo nos puede beneficiar a nosotros como país, como comunidades locales que vivimos de la costa, y de a poco, bueno, nosotros estamos trabajando, por eso desarrollamos esta campaña, porque a veces cuando solamente las organizaciones de conservación o los científicos están vinculados con las problemáticas o con los ecosistemas, los espacios de conversación son más chicos. Ahora, cuando empezamos a integrar a distintas personas, a distintos mensajeros, por así decirlo, que también entienden que de alguna forma la protección de los ecosistemas los atraviesa, el público se empieza a agrandar. Entonces, hablar de la gastronomía en Tierra del Fuego es hablar de la cultura marina de la isla, ¿no? Pero además de Argentina, porque en definitiva somos un todo, pero entender que si cuidamos el mar así como lo tenemos, también podemos desarrollar la gastronomía, podemos desarrollarnos a nosotros como identidad, podemos seguir trabajando con todo lo que tenemos a mano si lo aprovechamos bien. Y es poner en valor que todas estas cosas necesitan del ecosistema de macroalgas o de cachilluyo sano, para poder seguir sosteniéndolas y desarrollándolas. Así que fue una experiencia súper interesante porque tenía personas de distintos ámbitos, no necesariamente a veces vinculados, pero que ellos ya traían un bagaje de compromiso con el cuidado del mar, porque habían participado de otros procesos como fue la regulación de la salmonicultura acá en Tierra del Fuego, a donde primó, de alguna forma, proteger el canal Biel para poder seguir desarrollando el turismo y el desarrollo en torno al turismo y la gastronomía, porque genera un montón de empleo, por el desarrollo de una industria extractiva y contaminante como lo es la salmonicultura. Y ellos como cocineros estuvieron recontra comprometidos y vinculados a esta causa, por así decirlo, porque querían seguir trabajando con productos locales, con productos nuestros, nacionales, y no con una especie exótica, como lo es el salmón, que no pertenece al hemisferio sur, que no pertenece a Argentina, y que hubiese sido producido de una forma nociva. Entonces, atravesar, digamos, estas cosas nos ayuda también a entender cómo podemos abordar al cuidado de la naturaleza desde distintas perspectivas, como lo es la gastronomía, la soberanía alimentaria y la cultura del lugar a donde vivimos. Y estuvimos recorriendo el canal Biel juntándonos y reuniéndonos con distintas personas y distintos chefs de acá de Tierra del Fuego también, para que ellos pudieran contar su perspectiva, que en definitiva son los que están en contacto con el mar y con las especies en su cotidianeidad, y compartir con gente como Lely Cristóbal, que es un referente también a nivel nacional, y que está muy comprometido y vinculado a cuidar el mar para poder seguir trabajando con la gastronomía marina. Bueno, Angie, ya que lo mencionas, contemos un poquito más en detalle quiénes participaron de este recorrido, quiénes fueron este chef, este empresario y este periodista que los acompañaron y también quiénes del otro lado en Tierra del Fuego los recibieron y cómo fue este recorrido y también un poco de dónde nace la idea de Por el Mar de hacerlo. Bueno, de la campaña participaron Lely Cristóbal, que es un chef argentino muy reconocido, por otro lado el periodista Leandro Vesco y el empresario Ernesto Lanuse. Los tres, de alguna forma, están vinculados con cuestiones ambientales y con la gastronomía en general, ¿no? No necesariamente fue guina, pero entienden por qué ellos también participaron de este proceso que te comentaba de la regulación de la salmonicultura cada uno desde su propio lugar y desde su propio ámbito, pero querían seguir trabajando con lo que es el cuidado de nuestro entorno, ¿no? Y nosotros acá desde Tierra del Fuego, bueno, estuvimos desde la fundación tratando de articular entre todas las personas y después se reunieron y pudieron compartir con Lino Dijón, que es un chef de acá local, Jorge Monópolis también y Viana Méndez, los tres son chefs cocineros y que cocinan con productos locales y entonces gracias a ellos también tanto Leandro como Ernesto como Lele pudieron conocer de alguna forma intercambiar con la gente con la que la diaria necesita del mar sano y necesita de todas sus especies para poder seguir desarrollando la actividad que desarrollan de la misma manera.